Música Y se hace Mishka Kompago, bienvenidos y bienvenidas. Hoy en Planeta Enterno vamos a conocer acerca del reino vegetal. Acompáñenos esta media hora donde siempre aprendemos los andos. ¿Sabían ustedes que las plantas y los árboles que forman el reino vegetal de nuestro planeta son los grandes pulmones? ¿Y que los bosques como los de América Central y la Amazonía en América del Sur son sus principales pulmones? Los vegetales es la piel del planeta y el planeta respira por medio de esta piel. Por eso si deforestamos le estamos quitando esta piel verde a nuestra madre tierra. El ser humano puede generar relaciones positivas o negativas con la naturaleza. Por un lado podría ver únicamente la utilidad inmediata y preocuparse por las ganancias económicas detrás de las plantas y la madera. Pero por el otro podría acercarse a la naturaleza y generar una relación de bienestar mutuo, cuidándola, asegurándose de cuidar los recursos para que no se agoten ni se contaminen. En el programa de hoy conoceremos distintas informaciones sobre la agricultura orgánica, el poder de las plantas y las flotas. Conoceremos el algodón que está detrás de un bolso tejido. En el micro del CIMA conoceremos la experiencia de producción de abono orgánico en Copedictoria Guanacaste. Y en el minuto ecológico de Te Quiero Verde nos llevará a la problemática de la deforestación. Nuestro equipo visitó una finca orgánica de un joven productor y su familia en las montañas de Heredia. ¡Vamos con ellos! Mi relación con el reino vegetal empezó desde pequeño, cuando yo iba con mi mamá a la feria del agricultor y yo veía los vendedores con todas las cosas en las tarimas, las frutas, las verduras. Y yo quería saber de dónde provenían, yo quería saber de dónde venían, quién las sembraban, cómo se sembraban, cuándo se sembraban, para qué servían. Yo quería aprender y no sabía dónde me podían enseñar porque yo decía, para aprender a sembrar tengo que irme a vivir con un agricultor, si no, no va a aprender, en qué escuela va a aprender. Entonces aquí empecé echando a perder, debemos preocuparnos por lo que comemos, ¿verdad? También sembrar un poco, aunque no tengamos un patio grande o no tengamos una finca, no significa que no podamos sembrar, podemos buscar el patio de alguien que no nos esté ocupando. Un vecino que tiene un patio grande. O no sé, unas macetas, o no sé, buscar la manera. Uno cuando tiene necesidad, usted busca cómo. Y pensamos también que si nos alimentamos bien y damos ejemplos en relación a los niños y pequeños y los vecinos de uno, empezar a hablar sobre la agricultura, de sembrar en sus propias casas, donde se puede sembrar, ni que sean los condimentos, las hierbas, las especias que uno va a usar, como el cebollino, el perejil, cositas simples y que hace la diferencia. De pequeño a pequeño va a llegar una hora que va a animar a hacer la lechuga, el tomate, el vegetal. Es básicamente la base de la alimentación humana. Y así enseñamos a los niños también, como familia joven, que estamos empezando, una forma diferente, una nueva generación. Y ahí es donde el sol, la luna y las estrellas entran a brillar, como que él dice, ¿verdad? Porque todos estamos conectados con el todo. Entonces, poder obtener la comida de un origen natural, completamente natural, me refiero a comida viva, natural, con energías puras de la tierra, con la gravedad lunar, con todo ese tipo de cosas, son alimentos que nos van a dar mucha armonía, mucha paz, que eso también nos va a dar calidad de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde viene mi compromiso con la naturaleza y los vegetales. Tenemos un proyecto orgánico conservacionista llamado Guarumo. Este es una planta milenaria que se llama amaranto. Lo cosechaban los incas y los mayas y viajaban de Sudamérica a Norte. Estas son, ¿cómo se llama? Lechugas, que fueron sembradas en día de hoja, donde, digamos, las estrellas tenían influencia en todo lo que son hojas. Entonces, sembramos las estrellas. Estas son lechugas americanas. Este es pepino, está pequeño, hace como tres, cuatro días que se sembró. Este es rúcula, es una planta muy usada en la comida mediterránea y también en Sudamérica. Las vacas son una planta digestiva, medicinal, es muy, muy, muy sabrosa también. Una matita de tomate cherry, la tenemos aquí para que eche esos tomatitos y cosechemos. Entonces, compartamos el suelo con brócoli, tomate cherry y con rúcula. Recomendamos un cultivo diversificado, donde usted puede obtener diferentes cosas del suelo, compartir con ellas. Digamos, aquí hay cebolla morada. Están pequeñas, pero ahí van creciendo. Aquí hay también puerros y también aquí hay remolacha. Pero tenemos que también saber cómo se alimentan nuestros vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de ellos, pero ¿cómo se alimentan los vegetales? ¿De dónde obtienen sus nutrientes para crecer? Es ahí donde está el secreto de la alimentación sana. Esto es muy dinámico, estas cosas son dinámicas. Aquí no hay reglas. Aquí esto es divertirse con la naturaleza, divertirse con el alimento y hacerlo parte de la vida de uno, porque realmente esto es parte del ser humano. Saber producir su alimento, o aprender a producirlo, o saber reconocer. No sé, así como aprendemos a negociar un producto en una tienda cuando vamos, igual tenemos que también aprender a reconocer un cultivo. Visite nuestra web www.planetainterno.com Allí podrá encontrar videos de los programas emitidos, fotografías, resúmenes de los temas tratados, artículos de interés, la red de colaboración apoyo del programa en diferentes zonas del país y un espacio para que nos escriban y manden sus comentarios y propuestas. Sea parte del Grupo Televidente de Planeta Interno.